Música Vamos a llevar este camión ahí a que le hagan unos arreglos ahí al taller Al parecer se desoldó una base Ahí de un amortiguador Vamos a llevarlo a ver si hay chanza Que bárbaro Algo amigos, ¿por qué? Este... Miren, fíjense Fíjense nomás Le voy a sacar la válvula del freno La válvula se debería de amarrar al instante Miren Aquí Ahí va la válvula del freno Miren 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 Voy a apagarlo Me voy a sacar la válvula dentro así Y en cambio parado Para revisar las... Las balatas Voy a revisar que... Que es lo que viene mal Ahí, amigos Ay, huele Miren Miren... 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 Lo que estoy temiendo es... Que le echaron aceite... Engrasaron este camión... Engrasaron... Y le echaron aceite de más... Los tambores están llenos de grasa... Miren... No frenas... Pero... Este no... Pero... De este lado... Miren... Quizás es el único que anda frenando... Vamos a checar a la parte de atrás, vamos a checar a la parte de atrás, vamos a checar la parte de acá abajo, vamos a checar esta parte, quizás. Algo anda suelto ahí, porque es mucho, lo que si le voy a dar un ajuste ahorita, para ver si logra agarrar un poquito más freno. Ok, vamos a darle un ajuste, es una 716, vamos a darle un poco ajuste para ver si logramos que frene mejor amigos, porque así no se puede andar. Vamos a ver. Ahí está la válvula quitada amigo. Ahí está la válvula quitada. Era todo, andaba muy desajustado esto amigo. Muy, muy desajustada, no sé por qué. Se supone que son ajuste automático, pero está muy, muy desajustada. Esta también, está muy desajustada y muy, muy desajustada está esta balata. Esperemos que... Nada más en lo que llegue poquito, con eso. Ahí tiene poquito juego. Ahí tiene poquito juego ya. Ok, vamos a las de adelante. Vamos a ajustarlas también. Bueno amigos, pues vamos a darnos una revolcadita allá abajo. Así que... No pasa nada. 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 Ay, 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 ay. Ya nos queda, nos está revolcada amigo. Mire. Floja. Muy floja. Mire, todo el ajuste que le hace falta a este camión amigo. Eh. Miraron. Lo primero que uno tiene que revisar amigos, sus frenos. Sus frenos. Muy importante. Muy importante. Esta sí trae un problema. Esta... Este... Está manchada. Toda de aceite. Esta balata sí podría... Eh... Traer un reten mal. O... Eh... En su defecto lo han de ver engrasado y verle rellenado de más. Echarle... Le han de ver echado de más. Y por consecuencia se pasó hacia adentro del tambor. Podría ser una hipótesis, pero... Lo más conveniente es que se revise, que se desmonte y que se vea a ver si es el retén. O... Por lo pronto lo vamos a ajustar. Que también... Le hace falta bastante ajuste. Ok. Ahí ajustó. Entonces... Bueno... Ahí quedaron ajustadas ya las balatas amigos. Este... Esta... Esta podría estar... Esta... Esta sí... Trae problemas. Esta está muy baja. Esta balata. A lo que se mira está muy bajita. Y... Y... Trae problemas en cuestión de... De grasa. Está... Contaminado todo el tambor por dentro. Por lo... Con... Por lo consecuente pues no va a frenar. Bueno... Pero ya la dimos ajustada. Vamos a calarlo. Vamos a hacer una prueba ahorita. Vamos a salirnos de acá abajo amigo. O... 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 Para ver si... Si... Si frena... Ya mejor ¿no amigos? Porque miren... Bueno ahorita ya no se alcanza a ver allá. Porque aquí era pura bajada amigos. Y la verdad... A... Joder... O... 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 Ahora si vamos a hacer otra prueba Vamos a prenderlo Ok verdad Miraron ahorita que no frenaba nada Ok vamos a darle igual Lo mismo viada, ahí va caminando Ahí va caminando Vamos a meterle la válvula Miren Miraron Si miraron la diferencia amigos Miraron la diferencia Miraron la diferencia que es Lo que es traer un camión Con frenos ajustados Miren Va de nuevo Ahí va caminando el camión Ahí va caminando Se pone la válvula Miren Al instante se amarra Lo primero que debe Checar un chofer amigos Son sus frenos Son sus frenos amigo Son sus frenos amigo Esta es la pieza Esta es la pieza Pero yo lo que creo Es de que Bueno amigos Vamos a Vamos a Descomputar las baterías Para poder Que puedan hacer Ese trabajo ahí Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Bueno Bueno Ya descomputar las baterías Ahora si ya se puede Trabajar En En lo que es la soldadura Ok Entonces esta pieza fue la que se soldó Aquí va el amortiguador Aquí va el amortiguador Bueno Siente que lo limpian ahí Wow Es un ganso Se quebró Verde Ahí quedó bien sueldadito, miren Miren nomás Bien soldado Ahí quedó va Pero ya no lo vamos a llevar Ahorita le voy a conectar la batería nomás No, es que me hablaron de la Vamos a conectar esto Esto acá Ahorita le voy a conectar la batería Esto es para cobrar Ahorita le voy a conectar la batería Ahorita le voy a conectar la batería Ahorita le voy a conectar la batería Ok, vamos a Ahora sí, vamos a prenderlo Esta es la que Vamos a darle Ahí prendió Y bueno amigo Pues como vimos Se le vino a soldar El soporte De la De lo que es el amortiguador Se le quebró la base Ahí quedó ahorita ya Ahí quedó bien Ya soldado Ahí quedó ya Lo que es aquí va El amortiguador De aquí a aquí Y ahí quedó ya Esperemos que no Miren lo voy ese Ese lo voy Se le quebró El perro del ganso Híjole Para que lo hayen Ese perro va a estar bueno Para que lo hayen Este es el Este es el perro Miren Se le quebró de aquí El amortiguador Es de la oreja La oreja de este lado Ahí sabrán Aquí está la oreja Ahí sabrán Si van a batallar Para conseguirlo Vámonos amigos Vámonos de aquí Hay muchos Fierros tirados Hay demasiados Miren la grúa Miren la grúa esta Amigos Ya se las había mostrado Está pesadísima Esta grúa Miren la grúa Miren la grúa esta Está algo pesada Esta grúa Es una grúa PH hidráulica Me imagino Al parecer La capacidad De perdida De ser de unas No sé Unas 90 toneladas Yo creo Para unas 90 100 toneladas Por ahí así Porque está Bastante Bastante Grandecita La grúa Bastante Grandecita No sé Exactamente La capacidad Que sea Pero si está Algo Grandecita Ahí está Chuy Me vengo Me vengo Chuy Aquí al lado Me vengo Bueno Vámonos Ahí viene entrando Este Este camarada Dejar Pero Ahí está Un Gip Dolly Ahí si lo alcanzan A ver Con toda la estructura De las grúas Ahí está El Gip Dolly Es Es un Gip Dolly Cosado Este también Es como Para mover Estructuras No sé Es un Gip También Pero Diferente Oye Ahí arriba Hay otro Como otro Gip Dolly Acá arriba Acá arriba Hay otro Gip Dolly Y es de 10 pies De ancho Órale No sé De que sea Ese Fíjate No sé Que sea Esto Pero bueno Órale Vámonos Vámonos De aquí Vámonos De aquí Vámonos 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 Gracias por ver el video.